¿Qué suena Antonio? Es esa amiguita ¿Lo digo en el carrete? ¿Eh? ¿En el carrete qué suena? Sí, este me lo está haciendo ¿Y qué es? No sé si sea la bobina, le puse el hilo nuevo a este y ahí, ¿eh? Ajá Tiene algo ahí No sé por qué, sí, es que está... Me da que está prensando, ¿eh? Este, ahora que está jalando, se está clavando en el otro Ajá Todavía no está mal Pues todavía no sé decirte, Antón Medregalito pequeño Joder, pues parecía Coño, pues cómo ha tirado el chaval Chavalina, ¿eh? ¿Lo tienes o no? Ahora Vamos rápido Vuelta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para, para, porque no Espera, espera No, no, no va a salir No sale, no va a salir El cabrón se va a quedar ahí Sí, sí, va, ya, ya Ya, ya Ya, ya se va, ya se va Sí, 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 ahora sí Gracias.